Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Miren, no es por espantarlos en verdad, yo creo que si eres un poco sensible, no sé, haz lo que quieras, pero hay una cuestión que está comenzando una vez más. Está pasando en las principales economías del mundo, está pasando en Alemania, está pasando en Gran Bretaña, está pasando en Francia, porque ya vuelven una vez más. Estas cuestiones de los confinamientos, estaba viendo por ejemplo un artículo sobre que los bares en Berlín, pues están bastante mal, están pasando muy mal con los toques de queda que están pasando por este incremento de los números de casos que están surgiendo en Alemania. Entonces Berlín acostumbrada a la vida nocturna, acostumbrada, pues obviamente a que haya personas en los bares, estén en los restaurantes y obviamente a la hora a la que quieres ir a un bar, a disfrutar, a pasar el tiempo, vaya, a hacer lo que quieras. No es en la tardecita, no es en la mañana, sino que es ya en la tarde, noche, en la noche. Y pues con todo esto, pues ya no es como que, bueno, mantén al 30% abierto este lugar. Porque hay señores que aquí están diciendo, dueños de bares y todo. Es que, miran, no es rentable de tener a 50, 60 personas en este lugar. Actualmente nada más te permiten tener entre unas 10, unas 20 personas. Y pues de esta manera no es rentable. Y ahora con esto de que tienes que estar cerrando antes de que sea la noche y demás, pues no lo ven realmente económicamente viable. Va a haber muchos restaurantes más que van a cerrar. Y ojo, amigos, que esto es Alemania, la principal economía de Europa. Uno de los países que, pues dices, oye, primer mundo, todo mundo. Si estás escuchando desde algún país de envías de desarrollo, principalmente América Latina, dirías, oye, me encantaría irme a trabajar para allá, ¿no? Pero con esto, imagínate cuánta gente se está quedando sin trabajo. Bueno, Londres también está pasando lo mismo. Están prohibiendo las reuniones en espacios cerrados para frenar esta situación. Hay algo, un tema por ahí que surgió sobre la OMS y cómo es que está diciendo que, pues, ya, ya no es tanto esto. Hay que evitar estas, estos confinamientos, ¿no? Como método principal para controlar este avance. Pero mágicamente empezaron a surgir todas estas voces. Empezó inclusive el ejército de Estados Unidos. La Armada dice que debería de estar permanente esta situación. Ojo con eso. Ojito en verdad, porque realmente es algo... Algo que ya lo venía pronosticando incluso de The Economist. Como es que los países que empezaron a tener todo este poder en sus manos, de poder tener un control de vigilancia, un control de seguimiento, pero aparte, con esto, es difícil el ceder a esta tentación. Digo, miren lo que pasa en Londres. Nueve millones de habitantes en Londres no podrán reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir de este sábado. Es lo que anunció el gobierno británico poniendo a la capital al nivel de alerta alto por esta segunda ola. Entonces, dice, no, entré en política para imponer restricciones a la vida de la gente. Esto es lo que dijo el jueves el ministro de Sanidad, Matt Hancock, al anunciar las medidas en la Cámara de los Comunes. Pero debemos de tomar decisiones firmes y equilibradas para mantener este virus bajo control y debemos de tomarlas ahora, llamando a evitar toda demora. Ojo, ¿qué esto quiere decir? No, no vamos a esperar a que, pues a ver si aumentan, a ver, no, ya van de nuevo. Entonces, así, desde la medianoche del viernes, la capital y otras siete zonas de Inglaterra, en total 11 millones de personas, van a pasar del actual nivel de alerta medio al alto. Esto implica la prohibición de reuniones en lugares cerrados, con familiares, amigos, con quienes se conviva. Es decir, no importa que sea tu familia, está prohibido una reunión de esta manera. Se van a seguir aplicando, además, al aire libre la prohibición de mantener reuniones de más de seis personas, incluidos los niños, y cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche o 22 horas. Aquí, el país más castigado de toda Europa, el Reino Unido, tiene ya más de 43 mil personas que ya no están con nosotros, confirmadas por esta situación de este virus. Y el número de contagios ha aumentado rápidamente en los últimos días hasta casi 20 mil diarios. El miércoles se registraron 137 defunciones en el país. Entonces, mira, esto pudo haberse evitado. Londres, las tasas de infección se están duplicando cada 10 días. Es lo que subrayó Hancock, que es algo así como, pues, el López-Gatell de Gran Bretaña. Dice, mira, lamento que tener que tomar algunas de las medidas más difíciles adoptadas por un gobierno en tiempos de paz. Sin embargo, Jonathan Ashworth, que es responsable para cuestiones de salud en el opositor partido laborista, le reprochó que mucho de esto podría haberse evitado si el gobierno conservador hubiera aprovechado el verano para desplegar un sistema de testeo y reseteo eficaz. Muy similar a lo que pasa aquí en México también con la oposición, ¿no? Que a fuerzas quieren este tipo de cuestiones. Pero mira, dice, cuanta más gente tiene que irse para que el ejecutivo de Boris Johnson aplique un continuamiento nacional de dos semanas con las que romper el circuito de contagios como aconsejaron sus expertos científicos a finales de septiembre. Ya el gobierno británico se está esforzando para evitar este segundo confinamiento de, pues, lo que sería el acabose de su economía, porque ya están en una de las peores recesiones que han tenido desde la segunda gran intervención por la democracia. Ya en su lugar, Johnson anunció el lunes un nuevo sistema de alerta en tres niveles, medio, alto y muy alto, que fija el tipo de restricciones a aplicar localmente. Justamente están aplicando el método que México comenzó a aplicar desde su principio, esto de los semáforos, el rojo, el naranja, el amarillo, y así hasta llegar al verde, y esto es por zonas, no es nada más así como que, oye, en todo el país, porque es distinto, ¿no? Por ejemplo, Campecha, ahorita creo que ya está en verde. Entonces, ya nos estamos recuperando, los mexicanos somos muy aguantadores. Obviamente que por toda esta tasa de comorbilidades, por ser el décimo país más poblado del mundo, por vivir prácticamente en las grandes ciudades en condiciones bastante apretadas, como lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, pues, obviamente, las muestras de gente que no está con nosotros, pues, ahí están, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que me va a volver a replicar, Pablo, esto ya sabes para lo que es. No te hagas ya sabes qué. Sí, no lo niego, no niego que también sea para eso, pero de que existe, lo existe, amigos. Un tío mío ya lleva más de una semana entubado, y es por esta cochinada, ¿eh? No lo crean, que es así como muchos quisiesen creer por su disonancia cognitiva, sí existe. Pero, o sea, la cuestión es que sí, efectivamente, el punto final al que todos hemos llegado a concordar, pues sí, efectivamente, es este aumento de poderes, esta búsqueda de un receteo y demás. Pero miren lo que pasa en París, Francia, y en otras ciudades de este mismo durante un mes. Mira, va a haber toque de queda. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles que se va a decretar un toque de queda nocturno en nueve ciudades del país, incluyendo París, durante al menos un mes, ante el incremento de casos de esta situación. Y dice, mira, el toque de queda durará cuatro semanas, e iremos al parlamento para extenderlo hasta el primero de diciembre. Seis semanas es el tiempo que creemos útil. Imagínense todo un mes con esta situación de un toque de queda. Esto va a estarse aplicando durante las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Entrará en vigor a partir de este sábado. Pero, ojo, detalló Macron, las personas que no cumplan van a ser sancionadas con una multa de 135 euros, algo así como 158 dólares o lo que es lo mismo como casi 4 mil pesos. Imagínense que porque estás regresando del trabajo, ¿no? Mucha gente que tiene que regresar a esas horas. Y si estás en la calle, ya te van a torcer con esta situación. Mira, dice, debemos actuar, ya que la situación es preocupante. Esto es lo que dijo Macron, que advirtió que la segunda ola ya está batiendo el país. Además, la capital del país, el toque de queda se aplicará en Lille, Grenoble, Lyon, Aix, Marsella, Montepiel, Jun, Toulouse y Saint-Étienne durante el día. La vida de los franceses no cambiará. Seguiremos trabajando. Nuestra economía lo necesita, lo necesitamos. Nuestros hijos seguirán yendo a la escuela. O sea, ahorita vamos. Tampoco habrá restricciones a la circulación dentro del país. Francia, uno de los países europeos más golpeados por esto, contabiliza cerca de 33 mil personas que ya no están. El número de contagiados ha aumentado constantemente en las últimas semanas en el país y sobre todo desde el regreso de las vacaciones de verano. Lo que me llama la atención, amigos, y yo creo que ustedes también lo habrán notado, es como, pues, mantienen una vida normal durante el día, trabajando, algunos ya van a la escuela y todo, y... Nada más que te digan que en la noche, ¿no? No le hallo un sentido a esto, ¿no? Es como decir, oye, hay un apocalipsis zombie por ahí, ¿no? Simplemente no puedes salir en la noche porque te puedes contagiar, alguien te puede morder, pero durante el día puedes salir. ¿Le hallan la lógica a eso, amigos? Miren, voy a decirles esto que dijo la OMS, donde pidió ahora evitar este tipo de situaciones de cuarentena como método principal para controlar el avance de esta situación. David Navarro, que es el encargado de la OMS para esta situación del virus en Europa, explicó que estos bloqueos solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Este asesor especial de la Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a no estar utilizando esta situación como la principal estrategia para controlar la propagación de este virus. Alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de estas restricciones. Y dice, mira, en la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de esto. No, 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 no. Ya sé lo que van a decir. Miren, dice, uno de los seis enviados especiales de la OMS para esto, en una entrevista con el medio británico The Spectator, el único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, para proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. Este especialista encargado de la OMS para esto en Europa explicó que los bloqueos solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre, porque el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de la pobreza son dos efectos importantes de las cuarentenas. Y citó, como ejemplo, los daños que han sufrido lugares como el Caribe o el Pacífico, debido a la cancelación masiva de viajes o las pérdidas de los pequeños agricultores en todo el planeta, porque sus mercados han sido golpeteados. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estas nuevas caravanas que iban a salir de países de Centroamérica hace poquito? Dices, oye, ¿cómo es posible durante esta situación cómo se atreven a salir así tantos y demás? Por un lado se especulaba que era cuestión electoral de Estados Unidos utilizándolos una vez más. Por otro lado, también te pones en los zapatos de ellos donde prácticamente están en el desamparo total. No hay dinero, no hay turismo, no hay... Vaya, una cuestión muy preocupante. El caso de El Salvador, por ejemplo, con el presidente que tuvo que pedir dinero al FMI y, pues, bueno, ¿de qué le sirvió, no? Un par de semanas y se acabó y ahora aumentan impuestos porque, pues, bueno, ya te endeudaste, ya te torcieron y ahora la gente, pues, adelante, saquen, 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 ¿no? Es una situación en donde, pues, obviamente la gente tiene que salir e intentar ir ¿a dónde? Pues, sí, emigrar a Estados Unidos. Pero continuando con esto, dice, mira, por eso, al igual que otras organizaciones internacionales, el experto alertó que la pobreza mundial podría duplicarse para el próximo año. Y comentó, miren, lo que está sucediendo con los niveles de pobreza parece que es muy posible que la pobreza mundial se duplique para el próximo año. Es muy posible que tengamos al menos una duplicación de la desnutrición infantil porque los niños no reciben comidas en las escuelas y sus padres, en familias pobres no pueden pagarlo. En realidad, esto es una calamidad global terrible y espantosa. Y aquí el enviado de la OMS pidió a los líderes mundiales que dejen de usar estas cuarentenas como su método de control principal. Y los instó a desarrollar en su lugar mejores sistemas. Estas palabras de Navarro llegan en un momento en que varios países están evaluando la imposición de nuevas restricciones durante esta segunda ola de contagios. Y días después de que más de 2.000 médicos y epidemiólogos de todo el mundo, encabezados por Sonetra Gupta, Martin Kulldorf y J. Batachay Yara, emiten una declaración en la que pidieron a las autoridades políticas evitar estos confinamientos como respuesta de esta situación. Y es que los bloqueos simplemente están congelando nada más este virus, pero no conducen a su eliminación. No es la primera vez que Navarro advierte sobre estos efectos adversos de esta situación. En un artículo publicado ya hace unos días, este especialista abogó a los gobiernos de todo el mundo que encuentran este equilibrio entre estas restricciones y la vida normal. En momentos en que, por ejemplo, en España ya están. Ya comenté lo de Alemania, lo de Gran Bretaña, lo de Francia. Y bueno, demasiadas restricciones dañan medios de subsistencia de las personas y provocan resentimiento. Y esta cosa está sin frenos. Entonces, por ahí también encontré, por ejemplo, un artículo de World Change donde decía, mira, la Armada de Estados Unidos quiere hacer que el distanciamiento social sea permanente incluso después de que finalice esta situación. Y bueno, ahí búsquenlo, porque realmente yo creo que ni siquiera lo puedo decir en este canal. Pero vaya, por ahí van los chicos. Es lo que les estoy comentando. ¿Cómo es que, pues, por un lado, al principio dicen estos tipos, no? Pues que si todos acá, no? Y de repente crecen que siempre no, que no es lo más correcto, no? Lo que comentábamos al principio es que, miren, hay que poner a veces entre una balanza que elegir, no? Lo mejor es el equilibrio, pero optar totalmente por decir, es que todos a casa o es que, pues, todos salgan y no pasa nada y demás. Es una situación bastante compleja, amigos. Pero lo que se viene es que, si estamos viendo que una vez más, las principales potencias económicas del mundo van encaminadas a una situación más fuerte de lo que de por sí ya las ha dejado en las peores crisis económicas de su historia moderna. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar en el 2021? Eso hay que reflexionarlo y vaya. Hasta aquí lo voy a dejar. Yo creo que no es un tema para tocar todavía. Vamos a dejarlo quizás para el fin de semana. Si gustan, el día de mañana en un en vivo lo trate más a fondo. Pero, ¿ustedes qué me pueden comentar? ¿Cuáles son sus pensamientos? Eso sí se los pido encarecidamente. Háganlo con un lenguaje figurado. Ya saben por qué. Y bueno, si les gustó el videoprograma, déjenme un pulgar arriba porque esto me ayuda mucho a luchar contra el Shaoban. Y también, si gustan compartirlo con alguien que crean que sea pertinente compartírselo. Oye, mira, está pasando esto una vez más. Por esto y esto y esto. Nada más para que si estabas pensándote en comprar un automóvil ahorita o irte por un crédito bastante fuerte, espérate hasta el siguiente año a ver cómo estamos. Prevengan un poquito esta situación porque sí veo que estamos encaminados hacia una segunda ola, no lo digo de esto, sino económicamente más fuerte y compleja. En México nos estamos recuperando poco a poco. Pareciese como si la situación se estuviese normalizando realmente. Pero ante esto, si las potencias vuelven a fallar, si vuelven a esto, no va a haber consumo. Y nosotros dependemos mucho de las exportaciones. Entonces es un tema fuerte, amigos. Así que váyanse preparando. Esperemos lo mejor. Siempre esperemos lo mejor. Pero preparémonos para el peor entorno. Por ejemplo, China, Xi Jinping, ya llamó a sus fuerzas a que se preparen para la intervención por la democracia. Ahorita van posiblemente a ir contra Taiwán. Entonces, el tema está difícil, amigos. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.